Esta PASO está desnaturalizada desde el momento mismo. Se presentaron las candidaturas, hay nueve postulaciones a la presidencia de la nación por distintas agrupaciones políticas, y en ningún caso estas agrupaciones políticas o estos partidos políticos compiten dentro de sus frentes para dirimir lo que supuestamente deberían dirimir las PASO. Son las candidaturas de cara a octubre, con lo cual, lejos de definir las candidaturas, pasan a ser una encuesta anticipada y, por lo tanto, desnaturalizado el fil que tienen y teniendo en cuenta, entre otras cosas, el gasto que supone el PASO y el dispendio de recursos, sería imprescindible suspenderlas, sobre todo en aquellas categorías donde no hay competencia electoral.